vamos a alguna de nuestras, de toda la zona que nos corresponde, por ejemplo, cada papelito que ves ahí es un consulado móvil que le llamamos. Entonces, por ejemplo, este fin de semana no viajamos, descansamos, pero al otro fin de semana nos vamos viernes, sábado, en los Columos, por ejemplo, y damos servicios allí en Columos. Entonces sí viajamos dentro de nuestra zona, pero sí viajamos bastante. Y fuera del país, pues de alguna manera yo viajo a México, seguido pues a visitar a mi familia y todo, pero laboralmente, fundamentalmente es dentro de mi área. Por ejemplo, si me llegan a mandar a un país, por ejemplo, en Europa, en África, que esté a cargo y como de otros países, pues ya me va a tocar viajar más a estos países como para estar ahora sí que atendiéndolos a todos, ¿no? En este caso me toca viajar en mi área, que está dentro de Estados Unidos, pero probablemente más adelante, pues sí me va a tocar viajar mucho más fuera del país. Tú estás en esta área por tres? Por más o menos tres, cuatro años. Estamos en todos los lugares y ya no es nueve. ¿Con qué culturas diferentes has estado trabajado? ¿Trabajado? Pues bueno, te digo, sobre todo en la parte de visas, a mí me ha tocado pues que llegan sobre todo chinos, mucho chino, mucho de India, este, alguno que otro, por ejemplo, de Arabia Saudita, este, que ahorita recuerden como Nigeria, alguna vez me tocó alguien de Indonesia, fundamentalmente, a veces hay ciertos eventos, por ejemplo, del consulado que nos invitan, ¿no? ¿Qué hacemos y todo? En donde invitamos de alguna manera a representantes de otros países. Por ejemplo, en Indianapolis, México es el único que tiene un consulado. Nadie más tiene un consulado. Todos los otros países que tienen un consulado están en Chicago, por ejemplo, ahí en Chicago están como que todos, ahí sí, hay todos los países, ¿no? Pero, por ejemplo, hay eventos que aquí se organizan ahorita en mayo, creo que me parece que ya lo pasaron a septiembre, hay un evento donde vienen todos los consulados de Chicago latinoamericanos aquí a dar servicios. Entonces, por ejemplo, ahí nos toca ver a los uruguayos, a los argentinos, a los peruanos, a los guatemaltecos, todo el resto de América Latina que viene aquí a Indianapolis a dar servicios, ¿no? Entonces, ahí me toca, por ejemplo, tuvimos un evento hace, cuando fue la toma de protesta del gobernador, del nuevo gobernador, hubo una cena, etcétera, etcétera, y por ejemplo, vinieron los alemanes, el consul de Alemania en Chicago, vino al evento, el consul de Japón, entonces, en este tipo de eventos nos toca también interactuar, yo, por ejemplo, con otros representantes, ahora sí que diplomáticos de otros países. Digo, aquí, por ejemplo, la actividad diplomática es como mucho menor que, por ejemplo, en Chicago, cada fin de semana hay un evento y se ven todos y todo, digo, aquí es un poco menor, pero también, también se da, sí, sí. ¿En qué países has trabajado? ¿Trabajado? En este momento solo Estados Unidos. Sí. Es como es mi primera, solo Estados Unidos. ¿Cuál fue la mejor ecuación? Equivocación, ¿qué has cometido en tu trabajo para resolver? Like mistake, ¿no? Sí, equivocación, es como mistake, like the biggest mistake you've made. No, like misconception. Misconception, ok. Ok, como cultural, a lo mejor, ¿no? En mi trabajo, pues déjame pensar, déjame pensar alguna, este, digo, una que me pasa muy común, este, el género, por ejemplo, que algún momento de que me escribe alguien, por ejemplo, de India, de China, pues no sé si es hombre o mujer, ¿no? O entonces, este, yes mister o yes madame, y resulta que pues no es mister y no es madame, ¿no? Entonces, este, pues en estos casos, este, trato de, trato por ejemplo de buscar en Google o alguna tipo, como el nombre, ¿no? O sea, como si es de hombre o mujer antes de contestar, este, algún correo sobre todo que nos llegan, porque por ejemplo, si es difícil a veces saber el género de la persona con el nombre, ¿no? Sí. Simplemente mi nombre, Jaime, aquí Jamie, puede ser nombre de mujer también, ¿no? Entonces, o sea, me han pasado que me contestan correos, señora Jamie, ¿no? Por este, por, por esta, por esta situación. Yo creo que ese es como lo más, la, como el mayor problema que tengo con relación a, ahora sí que a otras culturas, ¿no? Digo, también en, al momento de, el, esto, esto que te comenté del, del saludo de beso, de alguna manera también fue una experiencia mía, inicial, ¿no? Entonces, que llegaba y de alguna manera sentía como, ajá, sí, con por qué, ¿no? Ajá, claro, claro, claro. Esta fue una experiencia personal que, bueno, aprendí de alguna manera a, pues la aprendes con la experiencia sobre todo, ¿no? O sea, ya que digo, la primera vez es, ah, disculpa, ¿no? Pero, este, y le explican, ¿no? Es que, o sea, es que en México estamos acostumbrados a esto y las personas entienden, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, pues sí, yo creo que ha sido como de las, que, misconceptions que me han pasado en, en cuestión laboral y relacionando los temas de culturas distintas, ¿no? Sí. ¿Cuáles, ah, diferencias existen entre los gobiernos de los Estados Unidos y México? Eh, pues, es que, bueno, hay, siento que el sistema de Estados Unidos es, bueno, nosotros también somos una federación, ¿no? Donde cada estado de alguna manera tiene sus propias leyes, sus propios reglamentos, pero aquí está mucho más marcado, mucho más marcado. Por ejemplo, aquí me llama la atención que un acta de nacimiento, por ejemplo, eh, si tú naciste en Ohio, tienes que ir por tu acta de nacimiento a Ohio. No es que puedas pedirla desde aquí de Indiana. Porque cada estado tiene como mucha independencia en cuanto a leyes, en cuanto a, este, prácticamente, digo, sí, pero operan como muy, y cuidan mucho, esto lo hacemos aquí en el estado, etc. En México es como más centralizado. O sea, de alguna manera hay muchos servicios que puedes, por ejemplo, digo, acá por ejemplo las licencias, ¿no? Es una cosa solo de cada estado y cada estado tiene sus normas, este, California tiene sus normas, Texas tiene sus normas, este, Indiana tiene sus reglas, etc., etc. En México es mucho más general. Por ejemplo, entonces, es como, por ejemplo, yo quiero sacar un acta de nacimiento de un, si nací en el otro lado del país, yo la puedo sacar desde aquí porque el sistema está centralizado, esa es una diferencia. Otra diferencia muy importante es lo del voto. En México es el voto directo, no es lo del colegio electoral, por ejemplo, ¿no? Que aquí, dependiendo de cada estado, tiene cierto número de votos. Es un sistema complicado, difícil de entender, ¿no? Aquí es el, allá es el número de votos, la suma, el que tuvo más, digo, el que tuvo más y punto, ¿no? Nada más. Este, aquí hay dos partidos muy grandes, por ejemplo, de gobierno, este, partidos políticos en México hay muchos. Hay tres grandes, tres o cuatro grandes, pero hay como, como unos ocho o nueve que tienen, es un porcentaje, porque bueno, aquí hay dos grandes y unos, pero chiquitititos, ¿no? Sí. Allí hay como más diferencias, este, en votación, entonces no hay como partidos tan grandes. Y te digo, este, como que sí, es bueno, fundamentalmente, digo, si hay muchas diferencias en, simplemente, por ejemplo, allá no hay reelección. Entonces, por ejemplo, aquí ya ves que, por ejemplo, el presidente está cuatro años, se puede reelegir otros cuatro. Sí. Y allá no, es seis y ya. Ah. Entonces, este, esto de alguna manera, seis y para todos, para senadores, para diputados, nadie se puede reelegir. Entonces, pues tiene sus cosas, tiene sus cosas. Este, en México, como que durante el siglo XIX tuvimos muchos problemas de que se querían quedar como dictadores, entonces, por eso como que no nos gusta la reelección. Bueno, pero tiene sentido, porque de alguna manera, si no te gusta lo que está haciendo la persona, pues puede decirle, con la reelección, puedes decirle, no te doy otros cuatro años, ¿no? Y allá no. O sea, se queda los cuatro años y ya. ¿No? Entonces, este, son otros, este, por ejemplo, otros, como diferencias entre los gobiernos de ambos países. Bueno, evidentemente, Estados Unidos es una, es una superpotencia que tiene interés en todo el mundo, ¿no? México tiende a tener intereses más regionales. Por ejemplo, con Estados Unidos, en este caso con Canadá, a través de NAFTA, con sus vecinos del sur, pero por ejemplo, México no está tan involucrado en lo que, en lo que pasa en Irak, en lo que pasa en Siria. Digo, estamos de alguna manera, conocemos, pero no tenemos el papel o los intereses como mundiales que tiene Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, nosotros tendemos a ver como más a nuestra región, pero Estados Unidos tiende a ver al mundo, ¿no? Eso también, pues te cambia toda la concepción de, de ir a un gobierno, todo. ¿Tienes un master? Estoy estudiando uno. Estoy estudiando un master en mi historia de México, precisamente, voy a acabarlo ya ahorita en junio. Este es mi último semestre, fueron dos años, y es en línea todo. Entonces, este, estoy en la universidad de México, pero estoy estudiando ya. Pronto voy a acabar, pero en eso estoy. ¿Es mejor tener un master como una universidad de permiso internacional? Sí, sí, definitivamente. Incluso nosotros, por ejemplo, una vez que estás dentro, de todas maneras tienes que ir a hacer exámenes para subir de rango. Entonces, por ejemplo, hay seis diferentes rangos, y ahorita pues soy de los que acabo adentro, entonces estoy en el rango más abajo. Pero para subir, si tienes una maestría, si tienes un doctorado, te da puntos para subir. Entonces, este, si tienes una maestría, pues te da puntitos cuando haces tu examen, te da puntos extras y te ayuda a subir. Entonces, por eso sí es, es muy conveniente. Bueno, yo sobre todo me interesaba una maestría en mi historia de México, porque a donde vaya en el mundo, pues me van a preguntar de México. ¿No? Entonces, pues sí es importante. Ah, qué distrito.